¡Suscríbete al canal! Ella es mi hermana, Kerstin. Está muy caliente, voy a quemar. Oh, tengo la mano helada, espérate. ¿Cuántos días son los, el viaje? Ocho. Este es mi hermano menor, Daniel. Solo falta mi hermana mayor, Nune, que vive en Alemania. Y este es mi marido, David, y mi hija, Dana. Llegué a Chile muy chica. Me siento chilena porque crecí acá, estudié acá y formé una familia. Muchas gracias por darle un año más de vida, señor. Pero sobre todo, porque me siento chilena. Gracias por todo esto, señor. Amén. Hace casi 20 años, mi familia llegó a Chile. Mis padres emigraron de Alemania y llegaron a Chile para salir adelante. Todos los domingos, nos juntamos en la casa de mi mamá, que queda en el barrio de Plaza de Gaña, acá en Santiago. Pero este domingo es especial. En pocas horas más, parto a Armenia, el lugar de mis orígenes. De acuerdo. ¿Qué te haces con esa tutoring? La 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 la, los mandamos, Carlos. Lo意思 es que buscamos hasta ahora. Lo decir hol wrench. Es como cumplir un sueño, como volver al pasado, como empezar a vivir algo que nunca pensé que podía pasar. Pero hay algo más. Hace siete años, mi papá viajó a Armenia a ver a mi abuela Xuxic, pero él nunca volvió a Chile, ni supimos más de él. Quiero reencontrarme con mi papá. Solo sé que tengo una oportunidad. Después de largas 30 horas, el avión empieza a bajar. Voy a aterrizar en Yereván, la capital de Armenia. Mi pasaporte es chileno, así que empiezo a llenar los papeles para poder entrar. Yereván, la capital de Armenia. ¡Vamos! 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 No, mamá, no me dio cuando buscó su mamá. No, 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 no. ¿Agree que te ha gustado? Estoy agradecido, después de la noche. Yo me estaba a la noche de cerrar. Yo estaba a la noche de cerrar. No, me quedó cós bien. No, no puedo tener tiempo del segundo. No te quedó 50 años. No me queda, no es la noche de cerraria para cinco años. Es verdad que la vida tiene más cuenta. No, no es así. No, no. Ya no tiene más cuenta. No, no. Yo lo hago. No es así. Lo que tú tienes en cuenta de cuatro horas, puedes tener en cuenta. No, no. No. No, no. Mara, no. Él me dijo que el padre se bien le pidió así. Se él dice, me voy a dar cuenta con ellos. Pero eso es así. Pero yo, a mano de la madre, te enviamos a una madre. Te enviamos a una madre. Te enviamos a una madre. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Al mirar por la ventana, pienso en los pocos recuerdos que tengo de Armenia. Sé que partimos por problemas económicos. Primero estuvimos en Alemania por cinco años y luego nos fuimos a Chile. En Santiago, mis padres pudieron insertarse gracias a su propio esfuerzo y a muchos chilenos que nos ayudaron. Ambos lograron poner un kiosco para sostener a nuestra familia. También me acuerdo del día que mi papá viajó a Armenia para visitar a su madre enferma. Aunque mis recuerdos a veces son difusos, siempre están ahí, van y vienen. Sí, ¿verdad? No, no, no lo hablo. Bueno, no, no, no te muérobaban. Claro. Una vez estamos viviendo así. Sí, ya trabamos desde allí, a mi me quedaron un mes. Y yo he quedaron unas 10 años. Son 10 años. No, no. Pero esa persona siempre... Ahora, ya que no está viviendo as leyes. Es que, ¿verdad? Mi tío Rubo no puede creer que no tome el vodka que él mismo hace. Mis padres renunciaron a la iglesia apostólica armenia. Nos hicimos cristianos evangélicos, pero la religión me la tomo con calma. En esta casa viven ocho personas, entre hermanos de mi mamá, nueras, hijos y nietos. La matriarca es mi abuela Hasmik, de la cual dependen todos sus habitantes. Una de mis tías lee la borra del café. Ellas quieren saber de mi futuro. No sé si encontraré a mi papá. Mi abuela apenas se acuerda de la dirección y no quiere ir. Finalmente, acepta acompañarme para buscar la casa. En esa casa viví hasta los cinco años. ¡No vienes, gente! ¡No hay el ave! ¡Gracias! ¡Gracias a todos! ¡As muy les diecieron los días no eran los tiros! ¡Puedes ver el tiempo! ¡No son los tiros que luzan! ¡No son los tiros que tu el tr perro! ¡No son los tiros que es tan mal. ¡De verdad! ¡De verdad! ¡No te mató! ¡De verdad! ¡No son los tiros que te están mal! ¡SusПensan las manos! ¡Cualizad! ¡Suspera! ¡Felos que te estén! ¡Cualizamos! ¡ Intro! ¡Suspera! ¡Puedo! ¡No son los tiros! ¡Suspera, si te丐, no te声! ¡Estás allá! ¡Cualizados! Que le puse a la vida. Pero ahora, no hay nada. ¿Eso es el teléfono? Sí, ¿es el teléfono? Sí, es el teléfono. ¿Eso? 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 El teléfono. ¿Es el teléfono? ¿Eso es el teléfono? No, por favor. ¿Eso es el teléfono? 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 Sí. ¿Eso es el teléfono? ¿Eso es el teléfono? Sí, maté. Sí. Nos logr arthros he llegan también. ¿Eso? Sí. Nos logré技. N!. ¿Está la peladora? ¿Qué? ¿Qué es el nombre? El niño es el nombre. El niño es el nombre. El pueblo. Gracias. ¿Cuándo ya está? ¿Si haces el nombre? Sí, si haces el nombre. Si, a mi vida, le vio a la vida, lo voy a la vida. No, no me xem a ningún tipo. Pero no es así. Esta es una una. Si, esta es una una. Si, esta es una una. Se muestra a una vez que nos hables. No tenemos dosis. No te ves, no te ves. No, no te llenas. De la vida, no te llenas. Mi abuela se acuerda que uno de los dos hermanos de mi papá vivía en el edificio de la Vuelta. Dejo un número de teléfono por si acaso. Los hermanos de mi papá vivían en el edificio de la Vuelta. haces el camino, no hay nada. Nuestros hijos de nuevo. ¿Puedes hablar así? No, no, no. ¿Puedes hablar? ¿Puedes hablar? ¿Se limonizó mi hijo? Tendido bien. Es un peroférico. Sí, sí. Es un señor bitosa. Detemos. ¿Puedes hablar todo? ¿Puedes hablar hasta suGI? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Gracias. 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 Nuestra visita les da miedo. Los vecinos no quieren hablar y nos confunden. Mi abuela no quiere que vaya. No quiere porque no quiere que me haga nada. No quiere recordar todo lo que ha pasado. Ella también tenía las manos esladísimas. Estaba nerviosísima. Nadie de la familia quiere que yo lo vea. Dicen que no es necesario. Mejor dejar las cosas como están. Después de un día difícil, nos vamos al centro de Yereban. Me gusta este país. Charles Aznavour, o Aznavourian, es armenio, como yo. Y los armenios no olvidamos de dónde venimos. Con mi abuela disfrutamos de la música y de las luces, que iluminan la plaza principal de la ciudad. La gente es tranquila y disfruta. Y entender lo que dicen me relaja. Ciencias de mi abuela. Tenemos un episodio de la música. El dessaltadio de la ciudad. El dessaltadio de la ciudad. El dessaltadio de la ciudad. El desdambiento. Tenemos un episodio de la ciudad. Ciencias de tu país. Y la gente es una mujer. Esa es una mujer. Más información www.mesmerism.org ¿Qué hay? No, no. No, no. No, no. Aquí, ¿sí? Hoy quiero estar tranquila. Voy conociendo mejor a mis primer chicos. Arman, Edgar, Guilleri. ¿Es ese? ¿De qué? De atrás, de atrás. ¿Eso es tu que te ha dado a la gente? mi abuela todos los días después de hacer algo en la cocina parte al trabajo empieza a conocer su rutina y su equipo en este mismo momento son las cinco de la mañana en chile y mi madre debe estar saliendo a su trabajo en plena alameda mi abuela en armenia mi mamá en chile no sólo se parecen en sus gestos sostienen familias busca ser felices siguen adelante la rama firme de un árbol en alemania nosotros conocimos una familia chilenos nos hicimos amigos con la esposa con él y después que teníamos que salir de alemania porque vivíamos como así lo político y ahí dijo entonces yo les ayudaré para que viajen a chile porque chile mucho mejor la gente de europa todos viven así como cuadrados pero chile américa la vida es mejor hay muchas oportunidades el chile hola el chile yo yo ¡Gracias! En este mercado están los sabores que comía cuando chica, avellanas, nueces al almíbar, y me dice, mmm, que rico. Y ese pan tan distinto a la marraqueta. Hola. Merci. Decido volver a la casa. Al mirar mi celular, veo una llamada perdida. Decido volver a la casa. Al mirar mi celular, veo una llamada perdida. No, no, no. Hasmik, la traductora del equipo, se hace pasar por mi amiga para devolver la llamada. Temprano. Temprano. Que nos juntemos temprano. Vale. Hola. Hola. No, no. No, no, no. No. No, no. Oh, no. No. No, no. No, no es porque lo que pasa. No, no es porque lo que pasa. No, no es como lo que pasa. No, no, nada no es. Pero yo creo que me quieren передar. Me gustaría decir que me quiera llegar a la otra fuera donde te gustan. No, 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 yo me lo que pasa. No lo que pasa. No, no tengo que decirte. Yo, ¿cómo voy a mi reforado? ¿Eso es el reto? ¿Cómo te voy a mi reforado? No, no, no. ¿Vanís? ¿Vanís? ¿Tienes decía que este es bonito? Vámonos, ¿sí? Vámonos, ¿qué lejas? ¿Hémo? Vámonos, sí. Vámonos, más pocos. Mi muñeca es la vida. Me da cuenta en algo. Siempre la historia. ¡Qué hallo! ¡Vamos a criar malhentos! ¡Que hallo, mi amor! ¡No, no! ¡No, no! ¡Esta es mi padre! ¡Esta es mi padre! Me dice, no, 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 no! Me dice, me dice, ¿qué es el padre? ¿No me dice el padre de mi padre? Sí, mi padre, mi padre. Mi padre de mi padre, mi padre a mi padre. Pero es el padre de mi padre. ¡Eres un padre! Pero no es así, no me digan. Entonces me deciría que era muy bien. Me decía del año que me dijo que era Gérma. Mi hermosa. Yo lo había sentado con mi hermosa en mi casa, y entonces yo tenía hermosa. A mí me llamaba a mi hermosa mamá, que era mi hermosa. Sí, no, 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 yo era mi hermosa mamá. Pero ella es mi hermosa mamá. ¡Vamos! Di eso mi hermosa mamá, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.